Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino? Hoy La Inquilina es Elena Medel. Elena Medel. Sí, vamos a empezar una serie de cuatro inquilinas en el que vamos a leer el poemario de Chatterton. Premiado por la Fundación Loewe. Que ya recordamos en algún inquilino, Iñaki Uriarte, en su diario, escribió que la primera vez que leyó el libro del desasosiego de Pessoa, llamó entre lágrima y entusiasmo al correo para decir que la publicación de ese libro era noticia de primera página. Eso mismo pasa con Chatterton. Precisamente la semana pasada abrieron el centro Pepe Paliu y en una vitrina aparecen tres primeras páginas del 1 de diciembre de 1992. Y aparecen tres periódicos y en los tres periódicos la misma noticia. Carmen Romero apoya a las víctimas del SIDA. Ilustrando la noticia aparece el carrying de Pepe Paliu. Efectivamente, los tres periódicos equivocaron. La noticia. De igual manera, consideramos que este libro, La aparición de Chatterton, es noticia de primera página. Y por eso le vamos a dedicar esta serie. Esta serie con cuatro inquilines, con Raquel Boucher, ilustradora, con Irene Lázaro, actriz, con Salud Gordillo, abogada, y con Marisol Membrillo, actriz. Van a estar las cuatro en esta serie del inquilino, de las inquilinas en este caso. Siguiendo la filosofía también de Lou Reed, cuando grabó Walking on the Wild Side, donde aparece ese famoso doble bajo, que cuando le preguntaron por ese famoso doble bajo, era porque precisamente era un músico de estudio y por doblar el bajo, cobraba doble. Entonces, aquí liquidamos cuatro inquilinas una vez. Hoy empezamos con macetas de hortensias en nuestra terraza, Ascenso. Y lee Raquel Boucher, la ilustradora. La escuchamos. La escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Maceta de hortensias en nuestra terraza. Ascenso. Morado, violeta o azul sucio. Más bien, una maceta de plástico negro con una hortensia que se asoma al balcón. La vida costaba 18 euros y no había nada que temer. Para la supervivencia, compré un manual sobre jardinería. Bastaba con anotar cuándo crecer en un tiesto de cerámica, cuándo el pulgón y cuándo los esquejes. Porque toda mujer se casa con su casa. Desde la terraza, mi salón con ropa de domingo. Mesa en el centro, mantel blanco, muchos platos rebosantes, mi amor feliz, sereno. Y en el primer plano de la fotografía, una maceta de plástico negro con una hortensia morada, o violeta, o más bien azul sucio que se asoma al balcón. En su sitio, el estribillo de los electrodomésticos, el servicio de dos para cada comida. Todavía dos. Él. Yo. Las plantas cuentan por su cuenta. Sentados al almuerzo. Todavía los designios familiares. Flechazo. Noviazgo. Aceptación. Convivencia. Más tarde matrimonio. Hijos. Nuevos volúmenes en el álbum de sus casas. Todavía sentados al almuerzo. Todo en su sitio. Mientras tanto, en la casa, el hombre duerme. La mujer no. El inquilino. Más tarde matrimonio. 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 Gracias.